bueno y así comienza el primer capítulo de villanos llamado el atroz amanecer mostrándonos a penumbra la villana y a zumblas el héroe en esta ciudad con deseos de venganza penumbra deseaba vencer a sobre pero no sabía cómo así que automáticamente black hat organization se pone en contacto con ella mediante la interferencia en las televisoras que justamente de penumbra pasaba y así llama su atención bueno como podemos ver flug intenta ganar el respeto de black hat aunque en este caso sería un sueño lamentablemente flug sufre de pesadillas no sé si será debido a black hat o al hecho de que su jefecito lo hace por simple el hecho de verlo sufrir y divertirse luego duerme en una cámara de suspensión y vemos más referencias a lo que sería su vida como piloto y cómo llegó a black hat organization bueno lo que más intriga es que lo tiene un horario y como podemos ver ya tiene todos los planes necesarios para un día de villanos despierta 505 el cual lo llama papá más que todo y tiene algunos peluches en referencia a otras series de cartoon network por ejemplo los monos arcoiris flug le advierte de que no limpie la habitación de black hat o ya sabe lo que puede pasar no quiero mencionarlo porque me suena horrible lo que le hizo la última vez de ahí vamos con bueno despertar a demencia obviamente vemos a una especie de robin siendo torturado por flug y este es el indicio necesario para despertar a nuestra amada demencia la cual duerme ahí abajo parece que si la contienen por alguna extraña razón quien puede decirlo no al aparecer demencia podemos ver que obviamente lo que dijo flug ella vino descalza y era en el avión obviamente que al parecer demencia escapó de un manicomio y claramente ama esa camisa de fuerza automáticamente flug implosiona y aparece en la oficina del mismísimo lord black hat el cual lo ha llamado para una situación y aquí se nos hace una obvia referencia a lo que pasó con harry potter y la piedra filosofal en el caso de voldemort dos caras una adelante y otra atrás penumbra pide los servicios de black hat organization para atrapar a zumblas el cual está en la ciudad de atreno una vez que han llegado nuestro trío de villanos va a atrapar a zumblas flug y había analizar la situación como derrotarlo pero obviamente ahí no sigue las reglas y saben quiénes demencia obviamente dice que le podría ganar sin ningún problema además no dejaría a su amado black hat con una cualquiera como decir así una vez que aparece zumblas parece que este hoy a los nerds que curioso no bueno como dijo demencia no era nada para demencia ya que ella le estaba ganando flug intentó ayudar disparando un dardo tranquilizante el cual por accidente le cae demencia por acción del 505 ella adormecida por la mitad del cuerpo es derrotada fácilmente por el héroe este usa demencia como una cuerda agarrándola y enlazando a flug y a 505 arrojándolos por el aire y flug con la incónica frase del equipo rocket el equipo black hat fue derrotado otra vez de regreso en la nave se dan cuenta que zumblas los está siguiendo 505 por el temor a lo que le harían regresa rápidamente y aprieta el botón de regresar a casa flug accidentalmente invoca a los black hat con sólo su nombre black hat pregunta si el trabajo está hecho y flug al parecer con tanto miedo que le tenía empieza a sudar en lugares muy incómodos a lo cual descubrimos que detrás de la bolsa de flug hay si exactamente otra bolsa que triste verdad así que a flug se le ocurre rápidamente un plan el cual nuestro científico malvado improvisó de llegada a la isla de blad hat usando a 505 para agarrar y aprisionar al héroe demencia no tenía ya nada contra este héroe ya que ella la había derrotado pero al enterarse que supuestamente él dijo que penumbra y blad hat hacía bonita pareja esto logró despertar los celos e ira de demencia mostrarnos un momento sádico de ella al ser atrapado es encogido por el doctor flug y entregado a penumbra parece que iba a haber penumbra contra zumblas segunda parte pero la parte reptil de demencia lo confundió con un insecto al momento de escapar y ésta se lo comió se lleva una lámpara en vez de zumblas black hat sabe la improvisación del plan de flug así que decide atacarlo aunque demencia lo ame también le tiene algo de miedo terminamos el episodio con penumbra hablando con la lámpara y así discutiendo en vano